Chucha, recién mencionabas que cuando ibas y colaborabas en la fiesta ya estabas casada. Sí. Bien. Sí, estoy casada. Y ¿cómo encontraste ese amor? ¿A dónde lo encontraste? ¿A Mario? Sí. Yo tenía 12 años. Mirá, vejalo grande. Mario trabajaba, era empleado de mi papá. Yo tenía 12 años y un día vengo de la escuela yo y le digo, Mario, házme un sándwich porque no me daban en mi casa. Claro. Me hacía todo mal. Claro. Y él me trae el sándwich y mira así para todo un lado y me dio un beso acá. ¿Y qué edad tenía él más o menos ahí? Y yo, nos llevamos 6 años, creo, o 9. ¿Él tendría 19 años? Sí. ¿18? Sí, porque después se fue el servicio militar. ¿18 años? Sí. Casi. Yo era muy chica. ¿Y eso qué? ¿Te enamoró? Espérate. Y le digo yo, ¿por qué mirás para todos lados? Yo, contá que me hiciera el sándwich. Dice, no, porque vos ya sos grande, dice. Y si me ven tus padres que te doy un beso, a lo mejor se enoja. Y a mí eso... Te quedó dando vueltas. Te quedó dando vueltas. ¿Acá o acá? Sí. Eso es como que me dejó mirando. Me dejó... Y ya pensé esa noche y digo, ¿cómo que voy a ser grande yo? Y pasó eso, y pasó otra semana, y en el mismo lugar me da otro beso. Y le digo, ¿qué tenés que mirar tanto? No, dice, sí. Vos ya sos grande y tu papá si me ve, me echa. Se ve que ya se había fijado en vos. Ya, y yo... Dije... Me quedé como preocupada, pensando, qué sé yo. Y yo después me dijo, yo te quiero. Dije, pero si yo soy chiquita, soy una nena todavía. Yo le decía a él. Y como... Dice, vos ya sos grande. Ya sos grande vos. Y pero si tengo 12, 13... Y entraba a los 13 ella. Yo tengo 12, 13 años, soy una... Uy, si sabes, mi mamá me mata, le digo. No, 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 no le digo nada. Y él tenía una novia en Cabrera. Bueno, después las cosas se fueron dando, se fueron dando, y nos pusimos de nuevo. Tenía novia en Cabrera. Se hablaba de casamiento y todo. Y le digo un día yo, Che, ¿cómo es acá la cosa que ahí me habla? Era amiga mía ella. Ah, mira. Una Ruffer, la... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, de apellido Ruffer. Bueno, no acuerdo el nombre. Le digo, ¿cuándo es mi novio con la Ruffer y te venía a meter acá? Mi papá te va a sacar hurgando. Y me dice, no llora que quiero a vos. Bueno, al otro día el teléfono. Olga. Hola. Olga. ¡Ay, Olga! ¿Cómo te va? Le digo, ¿cuánto hace que no nos vemos para charlar? Dice, Chucha, ¿sabes por qué te llamo? Dice, acaba de irse una señora de Dessa que vino acá y me dijo que el Mario tiene novia en Dessa. ¿Quién es la novia del Mario? Ay, que Joseba no tiene ninguna. Mira que él está todo el día acá en casa, trabaja acá, pero yo no le conozco ninguna novia. Dios mío, qué vergüenza. Yo digo, yo el único, el único desliz que tenía era, que yo conocía, era conmigo. Y todas las noches él vivía, viste, en la esquina porque su mamá había tenido hotel en donde era Pedro López toda su vida. Frente de la ruta. Sí. Después dejó y se fue a vivir cerca de, al frente de la policía, ella vivió donde está viviendo Virri. Sí. Ahí vivió la nona. En esa esquina ahí. Sí. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Yo le digo, Mario, dejáte, no vengas más porque yo no puedo quedar mal con esa chica. No, dice yo, me dijo él, yo a la que quiero es a vos, no a ella. Ah, bueno, en realidad vos entonces los problemas que tenés con ella. ¿Y cuánto tiempo de novios estuvieron, chucha? Y estuvimos, yo me casé a los diecinueve, dieciocho, diecinueve años. Y más o menos seis años de novios. Y sí, yo tenía doce, trece años. ¿Y fue tu gran amor? Y el único no. No, yo primero conocí a un chico de apellido Borda, que era de Cabrera. Ese chico me quiso con locura. Pero era evangélico. Y mis padres tan católicos, no, no me dejaron. Ni bailar. Yo para bailar con él, fue un chico muy bueno. Yo lo quise mucho, pero no estaba enamorada de él. ¿Y se marcaba mucho la diferencia en religiones? Sí. En ese entonces. Sí, en mi casa, por favor. Era él el evangélico. Pero murió jovencito él. Muy joven, murió. Y se casó con otra chica, que después, la chica que era la esposa de él, viajaba a Córdoba y se encontró con Mario. Viajaban juntos y se hicieron muy amigos. Dice, usted, Mario, dice, le dice un día, no sabe quién es una chica de Deza que siempre me decía Miguel que él la había querido tanto. ¿Y era vos? ¿Y era yo? ¿Y qué dijo Mario? ¿Y qué le dijiste vos? Mire, le digo, yo conocía que tenía. ¿Cómo le iba a decir que era vos? Claro. Yo conocí que tenía amiga, pero nunca supe que tuviera un amor. ¿Y en tus inicios de matrimonio, dónde vivieron, Chucha? Yo viví siempre en la casa donde estoy viviendo. ¿Sobre? Tení mucho tiempo en Córdoba, porque viste que mi esposo y su hermano tenían una empresa de obras viales. Entonces, teníamos un departamento muy lindo en Córdoba, muy, muy hermoso. En la calle Crisol, en pleno centro, en Nueva Córdoba. Así que allá también estuve mucho en Córdoba yo cuando estaba allá. ¿Te instalaste allá directamente? Sí, estuve un tiempo allá. Después venía acá porque era la abuelita yo, viste, que estaba con mi suegra. Sí. Había que cuidarla, así que yo ya no viajaba tanto a Córdoba. Claro. Pero después perdimos todo, viste. ¿Y si vinieron a Dehesa? Nos remataron. ¿Vos te acordás que yo me gané un auto en el Dehesa Fobre Club? ¿En qué época? En la época, en un Fiat. ¿Pero hace muchos años de esto? Sí, bastante. No, no lo recuerdo. Bueno, después cuando nos remataron, todos me remataron. Lo primero, todos me remataron el auto ahí. Bueno, pero viste que uno termina, por ahí, pierde algunas cosas materiales, ¿no? Sí. Pero la vida te da esa revancha de poder recuperarlas. Y no es lo mismo lo que recuperas, pero siempre las cosas pasan para algo. Por algo pasan. Exactamente. No, yo no sé. Mira, yo lo que quería era vivir tranquila, estar tranquila. Que no me persiguieran tanto al Mario y a su hermano. Todo caía en mi casa, así que para mí no fue muy fácil la vida ahí. En ese tiempo me la vi. Ahí no podía ni tirarle las cosas al pozo. Como hiciste de niña. Ahí me tenía que defender yo. Y claro. Sí, para que no... Sí, sí, resguardarte un poco. Sí, para no dejar todo para ellos. Y bueno, eso son también facetas de la vida que... A veces cuando yo veo que hay personas que tienen problemas y tratan de eludirlo o dejárselo que lo arregle otro. No, yo le hacía frente porque... También si no ayudás un poco vos... Si vos tenés tu marido, te casaste, también tenés que participar de las cosas buenas y de las cosas malas. Porque todo lo lindo... Es lindo. Es lindo. Pero también si hay cosas que son difíciles y malas, también tenés que hacerle frente para ayudar a tu marido. Pero yo tuve siempre suerte. Por eso yo le agradezco tanto a Dios y yo digo siempre, como dijiste vos, que yo soy muy querida. Sí. Una vez yo tuve un problema muy serio y hay una persona que la voy a nombrar porque siempre digo que quiero ir a ver el hijo para decirle al hijo de cómo yo lo recuerdo a su padre. Fue un hombre que me ayudó y nos ayudó a nosotros, don Alcibar, papá, el papá de Alcibar. Del panadero. Del panadero. De Miguel. De Miguel, don Alcibar, padre. Yo, todas las noches, antes de acostarme y rezo, yo soy muy creyente, rezo, así como rezo para mi marido, le rezo a don Alcibar. Porque a don Alcibar, cuando sabía que había algún problema, lo primero que hacía venía a verme a mí y me preguntaba, ¿dónde está Mario? ¿Cómo se llamaba el señor? No me acuerdo cómo se llamaba. Don Alcibar le decía yo, papá de... De Miguel. De Miguel. Muy buena persona. ¿Cuánto me ayudó? Vos no sabés. Me ayudó porque yo no podía ir a mi casa con esos problemas porque ellos tenían su negocio, sus problemas. Y yo ir a transmitirle mis cosas, no, nunca. Y bueno, vos viste que la vida tiene cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas malas, no tan malas, pero tiene de todo. Y hay que luchar y vivir todo lo que viene enfrentarlo. Y eso es. Gracias. 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 Gracias.